Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí, profesor. Esperamos tres minutitos. Gracias. 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 Buenos días, profesor. Prenda su cámara. Muy bien, chicos. A ver, vamos a esperar ya. Vamos a esperar ya. A ver, mientras se vayan conectando, esperaremos un rato. Dos minutos. Gracias. Gracias. ¿Se recuerdan el tema de la vez pasada? ¿Qué tema habíamos visto? La madre de Jesús. La madre de Jesús. Historia de la iglesia. Historia de la iglesia, ¿no? Muy bien, historia de la iglesia, ¿ya? A ver, atentos, la próxima semana les voy a decir qué temas hemos tratado, ¿ah? Tanto en comunicación y tanto en religión. Desde el primer día, atentos. Muy bien. ¿Qué tema vamos a hacer el día de hoy? ¿Se llega a ver? María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús. A ver, muy bien. Para ti, ¿quién es María, chicos? A ver. Para ti, ¿quién es María? A ver. ¿Quién es María para ti? A ver, ¿quién es María? ¿Nada? ¿Nada? Uy, 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 ¿ah? Estamos muy malas, ¿eh? La madre de Jesucristo. Claro, la madre de Jesucristo. A ver, yo te pregunto, ¿María jugó un papel primordial dentro del cristianismo? No, ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Jugó un papel primordial dentro del cristianismo? Ah, sí. A ver, ¿de qué forma jugó un papel primordial dentro del cristianismo? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué forma? ¿Ahí sabe? Uy, 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 ¿ah? Muy mal, estamos así, ¿ah? Claro que María jugó un papel primordial dentro del cristianismo, chicos. Siempre María acompañó a los primeros cristianos. ¿Quiénes eran los primeros cristianos? Cuando yo me referí, ¿a quién me refiero cuando digo los primeros cristianos? ¿Ah? ¿Los cristianos primitivos? No, a los discípulos. A los discípulos. Los discípulos fueron los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque Dios escogió prácticamente a los primeros discípulos, ¿sí? A los primeros discípulos. Muy bien. A ver, la presencia de María es atestiguada por los principales corrientes del cristianismo primitivo. Prácticamente eso ya abarca desde hace tiempos. Abarca desde hace tiempos, chicos. María siempre acompañó a los primeros cristianos. Hasta cuando Jesús se fue al cielo. Hasta cuando Jesús se fue al cielo. María siempre acompañó a los discípulos en cada momento de su vida. En cada momento de su vida. María siempre estuvo presente ahí para animarlos a los discípulos para que sigan evangelizando. Y les acompañó como un rol de madre. Como un rol de madre. ¿Qué hace una madre? Una madre cuida. Una madre protege. Una madre vela por sus hijos. Y María siempre lo hizo eso. María siempre lo hizo eso. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Mayormente, cuando yo te digo, ¿quién estaba al pie de la cruz cuando Jesús era crucificado? ¿Quién estaba? María. María Magdalena y. ¿Quién más? Pedro. Pedro no, ¿ah? Pedro no. Estaba Juan. Juan. Uno de los discípulos, ¿no? Juan, uno de los discípulos. María mayormente era, ¿no? María fue una de las que mayormente tomó el rol de madre en aquellos tiempos, ¿no? Claro. Dentro del pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús y Juan, el discípulo amado, ¿no? Juan, el discípulo amado. ¿Qué le dijo a Jesús a María cuando le entregó a Juan? ¿Qué le dijo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? A ver, ya muy bien. Nadie sabe. Yo les iba a poner veinte a todos. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Ves? Espinosa vele de Villa, sabe. No quiere decir, ¿ah? Otra cosa. Claro, le dijo, ¿no? Hijo, he ahí a tu madre. Madre, madre, se refirió también a la Virgen, María, ahí a tu hijo, ahí tienes a tu hijo. Desde ese momento, chicos, desde ese momento, Juan nos representó a todos, ¿ah? Juan nos representó a todos. Juan representó a toda la humanidad. Desde ese momento, María es entregado como madre de toda la humanidad, es entregado como madre prácticamente de todos los hombres, de todos los seres humanos, de todos los seres humanos. María jugó un papel primordial dentro de la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque a través de qué? A través de, a través de María, ¿quién vino? ¿Ah? ¿Quién vino? Jesús. Jesús. ¿Vino? Jesús. Claro. Vino Jesús. Jesús vino. ¿Cómo se llamó el arcángel que se le apareció a María? Gabriel. Gabriel. ¿Y qué le dijo el arcángel Gabriel a María? ¿Qué le dijo? ¿Ah? Que tu hijo se llamara Jesús. Claro. Tú, ¿qué le dijo primero? Le saludó. No, le saludó. María, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. María, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Darás a luz, ¿no? Darás a luz, ¿no? A un niño y le pondrás por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso era un saludo prácticamente del arcángel Gabriel. ¿Y María qué contestó? ¿Qué contestó María? ¿Alguien sabe? ¿Qué contestó María? El Señor haga en mí su voluntad. Claro, ¿no? Primero le dijo, ¿no? Primero le dijo, ¿cómo yo podré quedar embarazada si no conozco varón? Y el arcángel le dijo, ¿no? El niño que va a nacer será obra y fruto del Espíritu Santo. Después María agregó, pero que sea conforme a su santa voluntad de Dios, ¿no? A su santa voluntad de Dios, ¿ya? A su santa voluntad. Muy bien. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Pero qué pasa? José se entera. José era prácticamente, era el comprometido de María. Su pareja. ¿Y cómo reacciona José? ¿Cómo reacciona? ¿Alguien sabe? Se molesta. Claro, no se molesta. No le cree. Pensó que María le había engañado. Que María, que prácticamente le había traicionado, ¿no? Y se va, José. Se va, José. ¿Qué pasa? Luego le apareció. Claro, ¿no? Claro, ¿no? En sueños. En sueños, a ver, silencio. En sueños aparece el arcángel Gabriel nuevamente. ¿Y qué le dice en sueños el arcángel Gabriel a José? ¿Qué le dice? ¿Ah? A ver, ¿alguien sabe qué le dice? A ver, a ver, chicos, piensen. ¿Qué le dice? ¿Se rinden? ¿Se rinden? ¿Qué le dice el arcángel? ¿Ah? A ver, ¿qué le dice? Se rinden, creo, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver, se rinden. Yo les iba a poner veinte a todos. Pero muy bien. Era con dos preguntas. El arcángel Gabriel le dijo, José, no temas de llevar a María a tu casa, como tu esposa, porque el fruto y obra que ella espera es obra del Espíritu Santo. El niño que ella espera es obra del Espíritu Santo. José se despierta y va y le pide perdón y le pide disculpas a María. Desde ese momento, prácticamente, se puede decir que José acompaña en toda la trayectoria a María, ¿no? En toda la trayectoria, ¿no? Hasta los doce años. ¿Por qué digo hasta los doce años que tenía Jesús? Porque a los doce años, cuando ya tenía Jesús, fallece José. Fallece José, ¿no? Muere José. Muere José. Muy bien. María se queda acompañando prácticamente a Jesús hasta la resurrección. Pero el papel más primordial que toma María es cuando a Jesús le crucifica. todas las cosas, chicos, que María veía, María observaba, lo guardaba en su corazón. En ningún momento María se reveló, ¿por qué lo hacen esto a mi hijo? ¿Por qué prácticamente le crucifican? Tú, ¿cómo se sentiría una mamá si a uno de ustedes le crucificara? ¿Cómo se sentiría? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Cómo? Triste. Claro. Se sentiría prácticamente triste, ¿no? Se sentiría triste, se sentiría desolada, no sabría qué hacer, ¿no? Su mamá o de ustedes supongo que los defendería, ¿no? Entraría, pero María no hizo eso. María no hizo eso. María todas las cosas que hacían a su hijo lo guardaba en el corazón. Lo guardaba en el corazón, ¿sí? María inclusivemente cuando ya Jesús se había ido al cielo, los discípulos estaban de miedo de salir a predicar, pero vino, dice, como un viento impetuoso, como un viento resonando por toda la casa viento que prácticamente destrozó la casa. ¡Bum! Se prendieron y sobre ellos cayó, ¿qué dice? Cayó fuego. ¿Y quién era ese, chicos? ¿Quién era eso que vino a consolar a los discípulos? ¿El Espíritu Santo? ¡Claro! El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Una vez que cayó fuego sobre ellos, prácticamente dice, todos hablaron en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, y les motivó para que salgan a evangelizar, que salgan a evangelizar, ¿ya? Oigan, que salgan a evangelizar. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. María no es un nombre, chicos, ¿ah? María no es un nombre. María es un título en nombre de Dios. María es un título en nombre de Dios. Eso lo dicen prácticamente los teólogos. María quiere decir libre de libre de mancha. María quiere decir libre de pecado. María quiere decir escogida de Dios. Eso es el eso significa el nombre de María. Libre de mancha, libre de pecado y escogida de Dios. Y escogida de Dios, ya, escogida de Dios. Muy bien. María. En aquel tiempo, dice, ¿no? Vamos a ver, a ver. En aquel tiempo, el arcángel Gabriel fue ya enviado a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret, para que se presenta la Virgen María, para que se presente la Virgen María. Él le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, darás a luz a un niño, a quien le pondrás por nombre Jesús. Y María, ¿qué dijo? ¿no? ¿Cómo será posible todo esto? Si no conozco varón, el hijo que tú esperas es obra del Espíritu Santo, ¿no? Y María dijo, ¿no? Que sea conforme a su santa voluntad, a su santa voluntad, ¿ya? A su santa voluntad. Muy bien. A su santa voluntad. Seguimos. ¿Cómo se llamaban los padres de la Virgen María? ¿Alguien sabe? Joaquín y Ana. Joaquín y Ana. ¿Y cómo sabes tú eso, Espinosa Vélez de Villa? Porque lo tratamos del segundo grado, profesor. Claro, ¿no? Joaquín y Ana. ¿Qué papel desempeñaban Joaquín y Ana? ¿Alguien sabe? ¿Eran jóvenes o eran ya viejitos? ¿Alguien sabe? Jóvenes. Eran prácticamente jóvenes. No, no, no. Disculpa, no eran jóvenes. Disculpa, eran viejitos ya. Eran viejitos. Ya los dos tenían una edad muy avanzada. Según los estudios, los dos ya tenían una edad muy avanzada. ¿No? Y Joaquín y Ana son considerados santos dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, a ver, yo te pregunto, aquí en Huanco, ¿dónde está el retrato de Ana? ¿En qué iglesia? Yo le pongo su 20, así en el examen. ¿En qué iglesia está el retrato de Ana? En la catedral. En la catedral. ¿Segura? En el parque Amarilis. A ver, sin adivinar, ¿Me entiendes que decía si seguro? ¿En qué iglesia está? ¿En la iglesia, en Pedro? En la iglesia ortodoxa. 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 Se rinden, se rinden. Ortodoxa. Yo les iba a poner sus 20, hacen el examen. Prácticamente, el retrato de Ana está en la iglesia San Francisco. en San Francisco. Ahí está el dibujo grande todavía, ¿no? El retrato de Ana, que es la madre de Jesús, no es, es que es la madre de la Virgen María, digo, que es la madre de la Virgen María. Muy bien, seguimos. Joaquín y Ana, padres de la Virgen María. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Profesor. Muy bien, a ver. Profesor. Muy bien, seguimos. ¿Qué nos dice? Uno de los evangelios apócrifos más famosos y antiguos, esta asunción ha sido punto de referencia para muchos datos piadosos sobre la vida de la Virgen María. A ver, yo te hago una pregunta. ¿En qué consiste asunción y ascensión? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe en qué consiste asunción y ascensión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? Profesor, yo solo sé de la asunción. A ver, dime, goza. Yo hasta donde sé la asunción es que se van de cuerpo y alma al cielo. Asunción es un cuerpo y alma al cielo. A ver, ¿Alguien más algún concepto? ¿Algún concepto? Profesor, asunción de subir y subir al cielo. Asunción y ascensión. ¿Y ascensión? Bajar del cielo. ¿Cómo? Bajar del cielo. El mundo. Ya les falta, mío, ¿ah? A ver, les digo, nadie ha dado la respuesta. Asunción es cuando tú subes al cielo con el poder de otro. Cuando tú subes al cielo con el poder de otro. Eso es asunción. La Virgen María subió al cielo con el poder de su hijo, Jesús. Y ascensión lo que hizo Jesús. Tú subes al cielo con tu propio poder. Cuando tú subes al cielo con tu propio poder. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Cuál es la diferencia entre asunción y ascensión? A ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Asunción es cuando subes con el poder de otro y asunción es cuando subes con tu propio poder. Claro. Ha estado atento Ventosía Pérez, ¿ya? Muy bien. No se tiene seguridad de si María tuvo hermanas. No se tiene seguridad si María tuvo hermanas o tuvo más hijos. No, no se sabe más. No se sabe más. Aunque algunos toman por ciertos datos del evangelio de Juan y de Mateo. ¿Quiénes mencionan a una hermana de su madre? ¿No? La cual sería madre de Cleofás de acuerdo con Jerónimo. Por su parte menciona a esta María como esposa de Cleofás, hermano de José. No se sabe. Son solamente suposiciones. Si María tuvo hermanas, si María tuvo más hijos. No se sabe. Muy bien. Por tanto, a ver, en el Nuevo Testamento algunos pasajes mencionan que Jesús tenía hermanos. ¿No? ¿Por qué? Dicen que alguna vez cuando Jesús estaba predicando y uno de sus discípulos se acerca a Jesús y le dice Maestro te buscan tu madre te buscan tu madre y tus hermanos desde ahí se basan ellos te buscan tu madre y tus hermanos y Jesús le dice ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? sino aquellos que hacen la voluntad de Dios y escuchan la palabra de Dios a eso se basa a esa parte bíblica se basa ¿Ya? ¿Sí? Pero con eso Jesús no quiso decir que tuvo varias madres que tuvo varios hermanos se refería prácticamente a la que somos madre por Cristo se podría decir que somos hermanos por Cristo todo aquel que cumple la voluntad de Dios y hace su y hace su mandato y todo aquel que prácticamente escucha la palabra de Dios todos somos sus madres y todos somos hermanos todos somos hermanos ¿Ya? Muy bien ¿Se entiende hasta ahí? Sí profesor Muy bien seguimos De acuerdo con la sagrada escritura María no fue lo que la epístola ¿Qué quiere decir epístola chicos? De Santiago ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere? ¿Qué es epístola primeramente? Eso se estudia chicos en en literatura Carta 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 de Santiago ¿Cómo? Carta de Santiago Claro Epístola es una carta Muy bien Alexander Epístola es una carta es una carta que él mayormente ha dejado escrito epístola es una carta ¿Ya? Y oído y olvidadizo el evangelio de Lucas dice oye una frase que se repite dos veces literalmente forma parte de énfasis ¿Ya? Mayormente esta carta chicos es una carta prácticamente dirigido a la Virgen María es una carta dirigido a la Virgen María en esta carta nos cuenta todo el pasaje que María sufrió al ver que Jesús era bofeteado que Jesús era traicionado que Jesús era escupido que Jesús era pateado e inclusivamente crucificado crucificado nos dice que todas esas cosas que María ella vio y observó y observó lo que le hacían a Jesús lo guardaba dentro de sí lo guardaba en su corazón que María en ningún momento se reveló porque esto lo hacen a mi hijo Jesús porque esto lo hacen libéralo en ningún momento dijo María todo lo guardaba en su corazón si todo lo guardaba en su corazón ¿Ya? todo lo guardaba en su corazón muy bien a ver muy bien durante el ministerio público cuando yo digo ministerio público chicos se está refiriendo que prácticamente a la vida pública de Jesús ¿A los cuántos años comenzó la vida pública de Jesús ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? A los treinta a los treinta años comenzó la vida pública de Jesús ¿Ya? A los treinta años comenzó la vida pública de Jesús a los treinta años muy bien los evangelios como su madre situación especial de la que no goza ningún otro miembro de la un pasaje del evangelio de Lucas describe como una mujer entre la muchedumbre se refirió a Jesús exclamar dichoso muy bien dice cuando Jesús estaba caminando por ahí predicando escuchó hablar a una mujer que le dijo en voz alta ¿No? Dichoso la madre que te dio a luz dichosa la madre que te llevó en su vientre ¿No? Dichosa la madre que te llevó en su vientre ¿No? Jesús respondió Jesús respondió dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y lo cumplen o lo ponen en práctica o lo ponen en práctica muy bien según José María Cabo de Villa Jadovil era un teólogo ¿No? Dijo ¿No? Cristo no significó con esas palabras que tenía otras madres ¿No? o que tenía otros hermanos si no se refería al reino del cielo ¿No? Dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica y lo pone en práctica ¿Ya? Muy bien a ver por ejemplo cuando María estuvo embarazada chicos de Jesús ella quien visita ¿Cómo se llamó su prima? Isabel 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 saltó en su vientre y Isabel como le saludó a María ¿No? Dichosa tú dichosa la que tú eres dichosa María ¿Cómo es posible que la madre de mi señor venga a visitarme? ¿No? Dichosa tú María porque has creído ¿Cómo es posible que la madre de mi señor venga a visitarme? ¿No? Venga a visitarme Muy bien A ver a ver un momento Muy bien ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús en su vida pública chicos? ¿Cuál fue el primer milagro? ¿Alguien sabe? Cuidado este ¿Ah? Al ciego Nada Nada Claro Convertir en las bodas de Cana Convertir el agua en vino Convertir el agua en vino ¿No? Convertir el agua en vino Se acabó el vino María se acerca a Jesús Hijo ya no tienen vino y Jesús le dijo ¿Qué yo tengo contigo mujer? Que aún no ha llegado mi hora Entonces María dijo No mi hijo me va a hacer casa Entonces le dijo a los sirvientes Hagan todo lo que les diga Hagan todo lo que les diga Y Jesús dijo ¿No? Llenar las aguas Llenar las tinajas con aguas Los sirvientes obedecieron los siervos obedecieron inmediatamente se convirtió el agua en vino Todos se quedaron asombrados Hasta ahora han guardado el mejor vino di quiero ¿No? Yo te pregunto una cosa Si su mamá les pide algo ¿Ustedes le negarían? No 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 Claro Igualmente fue Jesús No se pudo negar para nada lo que María le pedía lo que su madre le pedía ¿No? Lo que su madre le pedía ¿Sí? Muy bien Lo que su madre le pedía ¿Ya? Muy bien chicos hasta ahí ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien Aquí en Huancu chicos aquí en Huancu hay muchos grupos variados ¿No? No sé si alguien de ustedes pertenece a algún grupo mariano desde el momento que tú entras recibes temas los cánticos son todos referentes a la Virgen María variados ¿Sí? variados prácticamente todo se habla de la Virgen María ¿No? Todo se habla de la Virgen María en muchas iglesias hay acá ¿No? No todo es referente a la Virgen María hay las bodas de Caná ¿Por qué boda de Caná? Porque María María intervino ahí ¿No? Intercede que se acabó el vino para que Jesús convierta el agua en vino hay eso las bodas de Caná hay muchos grupos ¿No? Marianos ¿No? Mi mamá pertenece a un grupo mariano ¿No? En la Merced en la iglesia de la Merced ¿No? A ver muy bien a ver a ver seguimos a ver muy bien a ver un momento chicos a ver seguimos María chicos jugó un papel muy importante dentro de la historia de la iglesia ¿No? Dentro de la historia de la iglesia María prácticamente era la madre del mismo Dios era la madre del mismo Dios ¿No? Era la madre del mismo Dios ¿Ya? Prácticamente María era obediente o desobediente ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Obediente Era obediente Era obediente chicos era obediente ¿No? Era obediente hasta que se fue hasta el día de hoy sigue siendo obediente María ese es un es un legado que María nos dejó como una virtud María nos dejó como una virtud para nosotros aprender de ella para aprender de ella ¿Ustedes saben cómo se fue María al cielo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Jesús se la durmía Jesús se la llevó Claro Después de su resurrección chicos después de su resurrección Jesús vino nuevamente a la tierra y le hizo dormir a María le hizo dormir y se lo llevó con cuerpo y alma al cielo se lo llevó con cuerpo y alma ¿Cuántos de ustedes quisieran irse al cielo ¿Alguien? Yo ¿O quieren quedarse acá en la tierra? Yo A ver te hago esta pregunta ¿Por qué quisieras irte al cielo? ¿Por qué? Para ver a Dios Para ver a Dios ¿Qué le dirías ¿Qué le dirías a Dios si le vieras en el cielo? ¿Qué le dirías ¿Ah? Padre Gracias ¿Cómo? Gracias por todo Claro pero ya nunca más vas a volver a la tierra Ya muy bien claro todos todos tenemos esa mentalidad todos tenemos ese objetivo de irnos al cielo todos todos sin excepción hasta a mí también me gustaría irme al cielo ¿No? ¿No? Ver el reinado de Dios vivir tranquilo vivir en paz vivir acompañado de Jesús de la Virgen María y principalmente de Dios ¿No? Y de todos los santos los que se han salvado ¿No? Los que se han salvado ¿No? Ver los que se han salvado ¿Sí? Muy bien Para los cristianos sobre todo en la teología católica y ortodoxia y anglicana se ponen en manifiesto el conjunto de paradojas marianas ¿Qué quiere decir paradojas marianas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe chicos? Paradojas marianas Creo que no están A ver yo les digo chicos ¿Qué quiere decir paradojas marianas? Paradojas marianas son cartas recopiladas por la iglesia ortodoxa La iglesia ortodoxa chicos respetan a la Virgen María pero no creen en ella pero sí lo respetan ellos dicen ¿No? Es falso que a través de María llegamos a Jesús ellos dicen así pero sí lo respetan como madre de Jesús sí lo respetan como madre de Jesús ya lo respetan ellos recopilaban unas cartas de la Virgen María chicos recopilaban para ver ¿Qué más había hecho Jesús? Lo que no está escrito dentro de la Biblia ellos recopilaban estas cartas ya ellos recopilaban esas cartas para saber ¿Qué más había hecho Jesús? si si ustedes no saben chicos en Jerusalén en Betania se encontraron cartas de la Virgen María a puño y letra de ella que hoy lo tiene el Vaticano en el Vaticano están todos chicos está hasta la cruz que le crucificaron a Jesús está hasta la cruz que le crucificaron a Jesús pero tú no te puedes acercar tú le ves de lejos todavía todo está acercado todo está acercado muy bien te acercabas profesor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasaba si te acercabas a las cartas y a la cruz? no te puedes acercar porque todo está con lunas y ves de lejos muy bien chicos ¿y por qué les deseo acá feliz Pascua de resurrección? porque hasta el día domingo es Pascua de resurrección hasta el día domingo ya hasta el día domingo sí Alexander siéntate hasta el día domingo es Pascua de resurrección Jesús después de resucitar se quedó prácticamente ocho días más ocho días más después de esos ocho días recién se va al cielo recién se va al cielo ya Jesús se va al cielo muy bien para terminar chicos ¿alguien lo desea hacer la oración final? a ver ¿alguien? o escojo yo escoge tú profesor a ver vamos a escoger al último de la lista ya a ver al último de la lista Fernández Cisneros Allinson que está acá al último Fernández ¿estás ahí? sí muy bien Fernández primera vez que te veo a ti Fernández creo que no participas mucho a ver Fernández haz la oración final ¿ya? ya en nombre de Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo gracias por todo lo que nos has hecho por toda la bondad por el pan que siempre tenemos en la mesa la comida y todo lo demás gracias por protegernos y gracias por que este día tengamos salud la educación y todo lo que tenemos y gracias a la Virgen María que también pudo ser una madre para Jesús y gracias a Jesús por protegernos y amarnos en nombre de Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén vamos a terminar ya Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén le saludamos con las mismas palabras del Arcángel Gabriel cuando le anunció a María que iba a ser la madre de Salvador Dios te salve María viene de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén ¿Alguna duda chicos respecto al tema? No profesor ¿Todo quedó claro? Sí profesor ¿Todo quedó claro? Sí Muy bien chicos A ver Por eso Tengo una pregunta Sí dime ¿De qué es un arcángel? Arcángel chicos son mayormente los que cuidan a Dios y ángeles son los que cuidan a Jesús Arcángel es un año prácticamente de un rango más alto ¿Cuántos arcángeles tiene Dios? ¿Alguien sabe cuáles son sus nombres? Tres son reconocidos por la Iglesia Católica Tres son reconocidos Gabriel Gabriel Dos más faltan ¿Cuáles son los serafines que eran? Los serafines son ángeles más pequeños ya más chiquitos niños ¿Alguien sabe? A ver Esposo Ramírez A ver Esposo A ver yo les digo ya son Gabriel Rafael y otro arcángel más y otro más Rafael a ver otro más ¿Se rinde? Su nombre comienza con M Miguel 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 ¿Ya? Prácticamente son tres arcángeles Rafael Gabriel y Miguel ¿Ya? Son los tres arcángeles que prácticamente Dios tiene que Dios tiene ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más? A ver ¿Alguna duda más? A ver hablen chicos hablen le quería hacer el tema muy corto el día de hoy ¿Ya? El tema muy corto ¿Sí? El tema muy corto ¿Se entendió hasta ahí el tema chicos? Sí profesor Muy bien chicos a ver escuchen por esta semana no estoy dejando tarea y a partir de lunes voy a volver a dejar tarea ¿Sí? ¿Ya? Ya han descansado prácticamente dos semanas de tarea de religión ¿Ya? Igualmente de gramática también pero a partir de lunes estoy volviendo a dejar tarea ¿Ya? ¿Queda claro? Sí profesor Sí profesor 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 ¿Qué eran los serafines? Serafines son ángeles como niños son pequeñitos Muy bien chicos nos vemos cuídense ¿Qué profesor? Imagínense como los profesores que Dios los bendiga Profesor Chao profesor Chao profesor Chao Chao profesor Cuídense ya pueden dejar la sala ¿Qué profesor? 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 ¿Qué profesor?